La reina se debe a su pueblo, ella lo hizo, mejor no lo pudo haber hecho. Cuando la reina iba a entregarme la corona, se nos cayó, y lo que no queríamos era que la gente se dé cuenta. Al día siguiente, a lo que salimos de la casa, mi hermana se da cuenta que en el muro recién pintado, habían escrito en letras gigantes, viva la reina. El mensaje del papá fue que reinita y todo, te me vas a lijar la pared. Samanta lo dio todo lo que pudo, siempre estuvo pendiente. Cuando era de colaboración, ella estaba ahí. Igual para los campamentos, Samanta consiguió hasta las pinturas para hacerles las pintucaritas a los niños. Las colonias vacacionales eran un espacio donde los niños podían divertirse en su tiempo libre. Este proyecto lo llevamos a cabo en el barrio San José de Oleas, uno de los barrios más olvidados de la parroquia de Conocoto, con aproximadamente 100 niños. No quisimos llegar solo con juegos, sino también con aprendizaje. Es por eso que a los chicos se les dictó clases de cocina, de karate, modelaje, entre otras cosas. Todo esto lo pudimos hacer gracias al apoyo de gente que se identificó con este proyecto. Bueno, al llevarles al planetario fue toda una odisea. Primeramente ellos no habían conocido, había muchos niños que no conocían ni Quito. Pero al final de cuentas, o sea, fue súper divertido, todo terminó en risas y todos nos llevamos un hermoso recuerdo. En Navidad, Samantha había ya recogido en algunos barrios de la Armenia, había recogido productos. Igual nosotros también ya habíamos recogido otros productos, habíamos pedido caramelos. Y un día reunimos, fuimos a dejar algunos barrios. Para Navidad, hicimos unos kits que contenían caramelos, ropa, juguetes, libros. Todo esto lo clasificamos por género y por edad. Todas estas donaciones las recibimos de empresas privadas como el Colegio SEC y las damas del camino que también nos ayudaron. De esta manera, mi casa estaba llena de muchísimas donaciones. Y literalmente puse a toda mi familia a trabajar, parecíamos el taller de Sando. Tuvimos que trabajar días seguidos para poder poner en orden y preparar todos los kits para donar. Nos tomaron algunos días, los nervios se incrementaban. La presión de poder entregar a la mayor gente posible, de llegar a casi a todos. En los altos de Conocoto se realizó un lindo programa de Navidad. Aquí se entregaron 600 fundas de caramelo y se premió al pesebre y a la comparsa más bonita. Ellos se llevaron un premio de 20 mil dólares para realizar los cambios que deseen en su barrio. La visita al lugar de vida fue uno de los trabajos más lindos que realicé durante mi reinado. Porque de esta manera puede llegar donde los abuelitos, adultos mayores, que no tienen familia, que son abandonados. Y es difícil comprender la situación de ellos porque a uno no le cabe en la cabeza que persona que entregó todo por sus hijos, que trabajó toda su juventud y dio todo de sí, se ha abandonado a la suerte de esa manera. Ha habido esa parte del compromiso sobre todo con este centro y sobre todo que son personas de un grupo muy vulnerable, que Samantha ha tenido todo el tiempo pendiente del hogar de vida. Desde su inicio hasta el final hemos estado en su plan de trabajo. Y por eso también un agradecimiento desde el lado de mis usuarios, un agradecimiento por ese apoyo que brindó durante este año a este hogar. Es complicado resumir todo el trabajo que realicé durante este año de reinado, pero sin duda todo lo que hice, lo hice de corazón. Un agradecimiento a Dios, a mis padres, a mi hermana y a todas esas personas que creyeron en mí e hicieron todo esto posible. Estuvimos en la selva, jugamos fútbol y metimos un gol. También pescamos en el río. Viajamos a la sierra y vimos los tapires andinos. Nos cayó la noche y nos convertimos en artistas. Pintamos un cuadro, hicimos magia y escondimos el sol junto a ti. Vimos un discurso, nos ganamos los aplausos. Compartimos el momento más importante de tu vida. Y todo esto lo hicimos gracias a tu confianza. Somos Rodart Producciones. Soluciones integrales en audio y video.